Hola a todos, soy Yo95, estamos aquí en Zombie U otra vez, sí, 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 el capítulo número 2, a ver, que me pare un momentito esto, bien, ahora mismo estaréis viendo en pantalla el Gamepad, espero que podáis verlo con total plenitud de sus cualidades Gamepaderas, y bueno, vamos allá, campaña, y continuemos con el modo supervivencia. Sobreviviremos, sobreviviré, sobreviviré, sobreviviremos un capítulo más, no lo sabemos tú, ni yo, ni nadie, solo el que hayas visto el vídeo ya, a ver si carga esto ya, por favor. La verdad me está costando un poquito grabar el Gamepad, porque mi cuarto es un poco complicado para actuar. Pero bueno, espero que se pueda ver bien, a ver, yo creo que sí, ¿no? Se puede ver bien, bueno. Para lo que hay que ver también en el Gamepad. Ahí estamos nosotros, y quiero recordar que teníamos que ir al supermercado. Aquí en el mercado de Brake Lane, por favor. Pues vamos allá. Ya sabía que mi cámara es bastante mala, pero mala, 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 no graba nada de bien. Hombre, la verdad es para el tiempo que tiene demasiado, demasiado, no se le puede venir tampoco, mucho más. Pero bueno, es lo que hay, es lo que tenemos, uy, 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 el móvil que se cae. Es lo que tiene grabar con la cámara, con la capturadora, con el móvil, con... Entrarse por el mercado, por favor. Era por allí. No tiene ganso, vale. Vamos a ver, vamos a ver. Apago la linterna para ahorrar un poquito batería. Aunque esté al 91, yo estoy al 99, estaba al 95, sí, pero bueno. Bueno, siempre es recomendable ahorrar un poco la batería. Toma. Toma. Ven para Cancarino. Quiero darte un poco de agua. Decido de donde venir que esta serie va a ser muy corta. ¡Dios, puta! Señores, la serie podría haber acabado hace un segundo, por culpa de este caballero. No tiene nada. Nada de nada. Uy, Dios mío, tío, que malo, que quisi malo. Mira que soy torpe. A ver. Tenemos unas escaleras ahí. Yo voy a tomar las escaleras. No tenemos nada aquí en el room. Voy a subir la escalera primero, a ver lo que hay ahí. ¿Dire que oscuro? ¿Sí? Ya no. Tanto. Venga, la... A ver, radar. Pues ahí he pillado un zombi allí, por lo visto. Bueno, aquí tengo yo uno. Dos. Dos zombi allí. Dos zombi allí. Creo que no hay nada más. Ninguno más. Creo que nada que hay dos. ¿Y el mamito a mí? ¿Sabes qué te digo? No me lo voy a jugar. No me lo voy a jugar. Venga, ya. ¡Puta! Yes. Soy bueno. Vamos, ganóla. Si no, esto no tiene gracia. Dios mío. Estoy aquí, querido. ¿Ha muerto? Claro. Que te hagáis quieto a esa señora, eh. Venga, para acá. El mamito de mí, amor. Estoy formando el palo de cricket. No, no, no. Que me co... Guau, 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 guau. Bien. A ver, a ver. Tranquilidad, eh. ¿Qué tiene este caballero? Esto me lo tomo yo ya. No tengo mucha salud, que digamos. Esta aquí, ¿qué tiene? Nada. ¿Tendrá algo este? Uh, vale. Sí, 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 sí. 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 Uh, sí, 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 sí. Hace mucho tiempo que no juego, tío. Me siento un poco... Torpe. A ver, un momento me pone... El botiquín a mano. Nunca se sabe. Bueno, también voy a dejar las bengalas. Ya que tampoco hay mucho más que tengamos que utilizar. Vamos a dejarlo preparado. No hay nada. Aquí no hay nada, creo. Los juegos de azura nunca hay nada, tío. Mira, vamos preparando aquí que zarga este, caballero. Déjame, para... Yo entro ya, ¿sabes? Uf. Bien, bien, bien. Oye, oye, oye. Antes de seguir... Radar... Todo, rata, tío. ¡Puta rata! No para, no para, no para. No, 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 no se rinden, ¿eh? Empujando la puerta ahí... Con, con ánimo. Sin ánimo de lucro. No, no, no. Oh... 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 ¡Qué mon... ¡Neeee! No he tirado. Esto tengo a la boya, ¿qué sí? No, 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 no. ¡Ah! 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 Bien, bien, ya tenemos la vida casi en vacío Eso es buena señal Abrimos esta Por aquí no hay nada No Ah, vale, coño, me quería que era ta cosa ¿Qué hago con todo? A ver Busco el martillo Necesitarás para quitar las tablas De algunas puertas Vamos al escáner El escáner se puede mover tanto aquí, así Como con el joystick derecho, ¿vale? Pero claro, para que se vea la pantalla Pues lo moveré con el joystick y ya está Muy bien Pues aquí, ¿no? Martillito Muy bien Encargar la segunda caja de colecciones de CCTV Conector Eliminar refuerzos Abrir Cerrado Tres libras Tres libras Ciete libras Oso libras Cinco libras Ciete libras Nada No tiene nada No tiene nada Scáner No vista nada Un oso Que no ataca Ni nada Es pacífico Oh Espérate Siempre hay que decir ¿Pierda alguno? Distancia Porque puede que aparezca otro, ¿sabes? Espérate No, qué descarado Creía que tenía algo Distancia Deportivo Ese hombre Ese hombre se tiene que la bala No tiene Tiene sangre No es el bagaje Shackear No tiene nada Cómo no Shackear Nada A ver, a ver, a ver Shackear Nada Shackear, shackear Todo es shackear Todo es shackear Wow, wow Usted tenía bala, ¿eh? También si ve que torpeo mucho Que tú Ustedes Y Ustedes Estoy escuchando aquí un zombie Este hombre ¿Por qué no reacciona? ¿No lo ve? Pues el motivo Es simplemente Que es que Para grabar Con Bien, cerramos por si acaso Que para grabar De forma Correcta el audio Lo que hago es silenciar la tele Quitar el volumen de la tele Entonces pues Lógicamente hay cosas Que no puedo escuchar Uy, hay una señora Con serios problemas Visuales Yo ya lo seguro, ¿sabes? Sé que este juego Es que hay que jugarlo así Necesito Con seguridad Sobre todo en este modo Que no te la puedo jugar Como me ha pasado bien antes Porque ahora mismo no tengo La tosis Delucida Entonces no puedo Arriesgarme a que me agarren Porque entonces ¿Cuándo estaría muerto? De verdad Muy bien Entramos por aquí Me gustaría tener unos cascos Para ya poder grabar mejor Escuchar perfectamente el juego Si tengo que escuchar algo importante Si tengo que escuchar algo importante Pues lógicamente lo escucharé Con total seguridad y comodidad Tablones Pues no me había visto nada Bien, vamos a bajar por aquí Ok Ok, ok Ok, ok Por si que hace Nada Bala Juego, si que estoy goyendo bala, ¿eh? Eso es algo bueno Se supone Molotov Muy bien A ver Aquí está la caja Escaneamos Muy bien Ya tengo un mapa de la zona A ver Bien Pues volvemos para arriba Oh, hola ¡Qué potencia! De palo ¡Qué potencia! Esta es la nube Esta es la nube Esta es la nube Oh, wow, wow ¡Qué hombre! ¡Joder! ¡Papá, te potencia, mira que tarda en malas esto, eh! Vale Preparamos las bengalas Tenemos que volver por donde hemos venido Cargando leches No somos vacas Yo no tengo ubres No puedo sacar leche Al menos Al menos no con las tozas Ya sabéis lo que quiero decir, hermano Voy a preparar la bengala, tío Porque No me fiero un palo Oh, Dios Ah, vale, 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 vale El exit que había ahí antes Vale, vale, vale Lo miramos, loquita Aquí vamos a ver Ponemos que morir por primera vez Déjame, déjame, déjame Voy, 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 voy ¡Qué está detrás! ¡Tierra, tira, tira, tira! ¡Uuuh! ¡Vámonos ya! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Uuuh! De verdad De verdad Nunca he estado tan nervioso, eh Parece una tontería Pero es que La primera vez que morí jugando Fue en ese momento Y... ¡Uuuh! Dios mío ¡Madre mía, mía, mía! ¿Cuántas balas tenemos, tío? ¡Uuuh! ¡Uuuh! Lo dejaremos para el siguiente capítulo ¡Uuuh! Se me paró en el Gamepad Lo dejaremos para el siguiente capítulo, ¿vale? Hemos tenido un capítulo de 15 minutos Creo que está bien Y bueno No ha sido... Realmente no ha sido tan largo Porque lo que hemos hecho Ha sido bastante poco realmente Pero bueno Como este juego es un ritmo... Hay que jugar un ritmo lento Con tranquilidad Realmente yo lo veo bastante bien Así que bueno Un saludo a todos Espero que os haya gustado este vídeo Y esperamos que el siguiente capítulo Consigamos sobrevivir una vez más Como la emoción esté Un saludo Y hasta la próxima ¡Gracias!